Vos estás muy ligada al kirchnerismo, Costa le hizo una pregunta y Agustín Acá con diéresis Mferde sacó de quicio. Esta tarde en Incorrecta se vivió una situación de mucha tensión por el cruce de Agustín Acá con diéresis Mferde y Costa. Moria Kazan tuvo que intervenir y poner paños fríos. Mira al final de la nota el video con el tenso momento. La tensión se apoderó esta tarde del programa de Moria Kazan, que sale de lunes a viernes por América Televisión. Es que Agustín Acá con diéresis Mferde, miembro de las panelistas del nuevo programa del canal de Daniel Vila, se tomó muy mal una pregunta que, a simple vista no parecía tener malicia hacia la ex-novia de Amado Bogudo y Jorge Real. Vos estás muy ligada al kirchnerismo, gano también, confesas, introdujo Costa, que iba a preguntarle acerca del escándalo de los cuadernos de Centeno. Pero confesa es como si hubiera cometido un delito, respondió Cá con diéresis Mferde, que ya empezaba a levantar la guardia ante la panelista invitada del ciclo de Moria. Finalmente, Costita pudo hacer la pregunta. Y la colorada se sacó. A mí no me preguntes eso, exclamó. ¿Y por qué no lo puedo preguntar? Se defendió Costa, sorprendida por la reacción. Me encantaría poder decir que sí o que no con toda la vehemencia que me caracteriza, disparó la periodista. ¿Pero pones las manos en el fuego por ella? Le dijo Carolina. Ay caro esa es una pregunta para un título que no me interesa dar y además ponele que yo las pongo o no las pongo, ¿a quién le importa? Refutó ella. ¿A quién le importa? Dijo Furiosa. ¡Suscríbete al canal!